canalpuebla.com Libra, recuerden que estamos en horóscopos con Claudia Contreras, para ti mi Libra hay un poco de depresión, estás dando como el perro cuando se agarra la cola, estás sufriendo, estás implorando que Dios ahora sí te ayude a que te amen, pero por qué Libra, arriba corazones deja de estar peleando con la gente que te quiere, tú mismo aunque Libra las batallas, tú mismo te estás enredando en tus propias aguas, no te me ahogues en un vaso de agua y recuerda que todo cambia y se puede mejorar, Libra elige lo que quieres ver, canalpuebla